Por favor, hijo Prefiero ver a mi hijo morir A que falla el infierno contigo Nunca nos someteremos, Ricardo El Señor Jesús es nuestro único Dios Rey Y Salvador Si es así como ustedes lo quieren Así será ¿Por quién debo empezar, sacerdote? ¿Qué tal Por el niño? No No, hijo, no No, yo quiero que el niño sufra al ver morir a sus padres ¿Qué sabe? Tal vez acepte la marca después de que le corte la cabeza a los dos Él nunca será tuyo, Ricardo Ya veremos Comenzaremos el espectáculo contigo, Benjamín Arrodíllate Y atrás L growing up Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás No 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 ¡Gracias! 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 Vengan benditos a mi padre. Tome por herencia el reino de los cielos que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¡Gracias! 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 No pienses que vas a escapar, Estefano Suélteme, no tengo miedo Suélteme Consumatumest Suélteme 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 Satanás finalmente fue derrotado y aprisionado en el abismo Para que no engañe más a las naciones hasta el fin del milenio Suélteme 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 ¡Gracias! Vi también un gran trono blanco y la gloria de aquel que estaba sentado sobre él era inconmensurable. Delante del trono estaban todos los que murieron sin la salvación, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos de pie delante de Dios. El libro de la vida fue abierto y todos fueron juzgados con justicia de acuerdo con sus obras. Los tímidos, incrédulos, abominables, homicidas, los que se prostituyen, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Y aquellos cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de parte de Dios, engalanada como una prometida para su esposo. Y escuché una gran voz que provenía del trono diciendo, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios vivirá con ellos. Él les secará de los ojos toda lágrima. Él les secará de los ojos toda lágrima. Y la muerte ya no existirá. Ya no habrá luto. Ni parto. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron Ya no habrá noche ni día Porque el Señor Dios brillará sobre todos nosotros Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas Con la sangre del Cordero Pues entrarán en la Ciudad Santa Y tendrán derecho Al agua de la vida ¿Puedo decirnos? ¿Puedo decirnos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!